¡Ping Fong! ¡Bebé King! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Mira! Hay mucho tránsito porque hubo un accidente. ¡Vamos! ¡Ping Fong! ¡Tiburón Bebé! ¡Busquen algo para controlar el tránsito! ¡Ok! ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¡Una cosita! ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Algo súper luminoso! ¿Algo bien luminoso? ¿Una linterna? ¡Ah! ¡Una varita mágica! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es algo para dirigir y señalar en situaciones de emergencia! ¿Sabes qué es? ¿Es un bastón de tránsito? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Fiu! ¡Buen trabajo! ¡Me voy a dar una vuelta por el centro comercial! ¡Nos vemos! ¡Señor policía! ¡Señor policía! ¡Me perdí y no encuentro a mi mamá! No te preocupes, bebé mono. ¿Dónde te perdiste y cómo es tu mamá? La perdí en el centro comercial. Ella tiene ojos bien grandes y se puso ropa morada. ¡Ok! ¡Patrulla debe estar por el centro comercial! ¡Llamémoslo para pedir ayuda! ¿Y cómo lo llamamos? Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosa es? Veo, veo. Algo con antenas. ¿Qué tiene antenas? Mmm... ¿Es un caracol? ¡Ya sé! ¡Es un extraterrestre! No, no, no. Eso no. Eso no es así. No, no, no. Eso no. Eso no es así. Es una cosa parecida al teléfono. Y podemos comunicarnos entre ellos. ¿Sabes qué es? ¿O walkie-talkie? Sí, sí, sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí. ¡Patrulla! ¡Patrulla! ¿Me escuchas? ¡Sí! ¿Qué pasa? Bebé Mono perdió a su mamá en el centro comercial. Dice que ella tiene ojos grandes y está vestida de morado. Bebé. Bebé Mono. Creo que la encontré. Vengan para acá. Ok. ¡Mami! Bebé. Muchas gracias por encontrar a mi bebé. ¡No hay de qué! ¡Ayuda! ¡Alguien robó mis joyas! ¡Aquí vamos! ¡Por dónde se escapó! ¡Se fue por allá! ¡No se preocupe! ¡Lo atraparemos! ¡Ping Fong! ¡Tiburón bebé! ¡Busquen algo para arrestar al ladrón! ¡Ok! Veo, 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 ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo con dos círculos. ¿Dos círculos? ¿Son gafas? ¡Oh! ¡Es una bicicleta! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es una cosa hecha de metal que se usa para sujetar las muñecas de los prisioneros. ¿Sabes qué es? ¿Son esposas? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Alto ahí! ¡Estás bajo arresto! ¡Creo que estas son sus joyas! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Nos vemos! ¡Aaah! ¡Ladrones! ¡Pingpong Policía está aquí! ¿Cuál es el problema? ¡Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero! ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh, no! ¡Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona! ¡Familia Tiburón Ladrona! ¡Sí! ¡La familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel! ¡Ellos son los peores villanos del océano! ¡Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel! ¡Así es la familia Tiburón Ladrona! ¡Hm! ¡Se parecen un poco a nuestra familia! ¿No creen? ¡Claro que no! ¡Los colores son parecidos! ¡Pero ellos se ven muy malvados! ¡Así es! ¡Y ellos tienen rayas de esta forma! ¡Debemos acordarnos de esto para encontrarlos! ¡Amigos! ¿Qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! ¡No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré! ¡Amigos! ¡Encontremos a Tiburón Mamá Ladrona! ¡Recuerden! ¡Ella tiene unas rayas rosas y negras! Tú has visto un tiburón Ladrona con rayas Tú has visto un tiburón Ladrona con rayas ¡Tiburón Ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Pinkfong! Soy yo, Tiburón Mamá Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona ¡Busquemos juntos de nuevo! ¡Era la verdadera Tiburón Mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh, aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que Tiburón Papá Ladrona viene aquí a menudo! ¡Vamos a revisar bien juntos! ¡Amigos! ¡Recuerden! ¡Él tiene rayas azules y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Voy a revisar con los binoculares! ¿Está por aquí? ¡Hm! ¡Sólo veo peces rayados por aquí! ¡¿Qué tal?! ¡Por allá! ¡Vallena, pulpo y un delfín! ¡No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí! ¡Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí! ¡Vamos a buscar por otro lado! ¿Ah? ¿Viste a Tiburón Papá Ladrón? ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, Tiburón Papá Ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un Tiburón Ladrón escondido por aquí! ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? ¡Tú has visto un Tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un Tiburón ladrona con rayas! ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Tú has visto un Tiburón ladrona con rayas naranjas y negras! ¡Ah, no! ¡Perdón, señor tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¡Te encontré, Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Creo que Tiburón bebé ladrón está escondido por aquí! ¡Encontremos a Tiburón bebé ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! ¡Tú has visto un Tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un Tiburón ladrón con rayas! ¡Ah, ¿helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón bebé ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm, rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ajá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a Tiburón bebé ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¡Ah! ¿Qué es todo esto? Creo que Tiburón abuelo ladrón se está escondiendo por aquí ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas ¡Esperen! Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! Mmm... ¡No lo creo! ¡Tiburón abuelo ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! Atrapémoslo a la cuenta de tres ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! ¡Atrapamos a Tiburón abuelo ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Wow! Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia tiburón ladrona! Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo ¡Gracias, Pinkfong! ¡Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¿Ah? ¿Qué? ¿Pinkfong ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong ladrón! ¡Tenemos una situación! ¡Manos a la obra! ¡Io, io, agentes tiburón! ¡Ayudando los animalitos! ¡Oh, están enredados! ¡No te preocupes! ¡Somos amigos! ¡Io, io, súper amables! ¡Agentes! ¡Turu, turu, 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 tur ¡Vamos! ¡Cuidado en la calle! ¡Hola! ¡Hola, Roger! ¡Hola, camión de correos! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Oh! ¡Hay una caja en el piso! ¡Oh! ¡Ahí estaba! ¡Gracias, Roger! ¡De nada! ¡Oh! ¡Es el bus escolar! ¡Hola, bus escolar! ¡Mucho tiempo sin vernos! ¡Hola, Roger! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¿Pero te pasa algo? Bueno, los niños de ahora no van a ir. No obedecen las reglas de tránsito. El otro día, casi se hacen daño. Déjame ayudarte. ¡Espera! ¡Ten cuidado! ¡Cuidado en la calle! ¡Rum, rum, rum, rum! ¡Cuidado en la calle! ¡Rum, rum, rum, rum! ¡Recuérdalo bien! ¡La seguridad es primordial! ¡Crucemos la calle! ¡No hay nadie! ¡Sí, sí! ¡Alto ahí! ¡No, no! ¡Cruzar cuando es tan rojo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Correr en el paso peatonal! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Rojo! ¡Alto! ¡Verde! ¡Avanza! ¡Ten cuidado! ¡Izquierda, derecha, izquierda! ¡Listos! ¡Ya estamos listos! ¡Siempre cuidémonos! ¡Cuidado en la calle! ¡Rum, rum, rum, rum! ¡Cuidado en la calle! ¡Rum, rum, rum, rum! ¡Recuérdalo bien! ¡La seguridad es primordial! ¿Están con el cinturón de seguridad? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Bien! ¡Vamos! Quitarse el cinturón ¡Oh, oh, oh, oh! Sacar tu mano por la ventanilla ¡Oh, oh, oh, oh! Tu cabeza, tu manita ¡Ten cuidado! ¡Cinturón! ¡Seguridad! ¡Ya estamos listos! ¡Siempre cuidémonos! ¡Cuidado en la calle! ¡Rum, rum, rum, rum! ¡Cuidado en la calle! ¡Rum, rum, rum, rum! ¡Recuérdalo bien! ¡La seguridad es primordial! ¡Cuidado en la calle! ¡Rum, rum, rum, rum! ¡Cuidado en la calle! ¡Rum, rum, rum, rum! ¡Recuérdalo bien! ¡La seguridad es primordial! ¡Ahora estamos a salvo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Encontremos al criminal! ¡Chocaron a esta tienda y se escaparon! ¿Podrías atrapar a estos criminales? ¡Por supuesto! ¡Tenemos cámaras de seguridad! ¡Listo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Son esos autos. ¿A dónde se fueron? ¡Oh, no! ¡Ready! ¿Roger? ¿Qué pasa? ¡Ayúdanos! Los criminales se escondieron en el Festival del Lodo. ¿Oh? ¿En el Festival del Lodo? ¡Enseguida voy! ¡Perfecto! ¡No encuentro a los criminales porque todos están cubiertos de lodo! ¡Tendré que enjuagarlos uno por uno! ¡Primero busquemos en la zona de baile! ¡A encontrarlos! ¡A enjuagarlos! ¡A encontrarlos! ¡Yo, yo, 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 hijo! ¡A enjuagarlos! ¡Encontremos al criminal! ¡Encontremos quién es el criminal! ¡Sé que está por aquí! ¡¿Cuál es la pista?! ¡Esta es! ¡Auto rojo! ¡Con llantas blancas! ¡Encontrémoslo todos juntos! ¡Oh! ¡Un auto rojo con llantas blancas! ¡Sí! ¡Te atrapamos! ¡Encontremos quién es el criminal! ¡Sé que está por aquí! ¡¿Cuál es la pista?! ¡Esta es! ¡Auto amarillo! ¡Con llantas verdes! ¡Encontrémoslo todos juntos! ¡Oh! ¡Un auto amarillo con llantas verdes! ¡Sí! ¡Te atrapamos! ¡Tú, tú, tú, estás arrestado! ¡Tú, tú, tú, estás arrestado! Arrestado, no puedes huir A encontrarlos A enjuagarlos A encontrarlos A enjuagarlos Encontremos al siguiente Encontremos quién es el criminal Sé que está por aquí ¿Cuál es la pista? Esta es Tiene una arañita En su placa Encontrémoslo todos juntos Hay una arañita en su placa ¡Sí! ¡Te atrapamos! Encontremos al último Encontremos quién es el criminal Sé que está por aquí ¿Cuál es la pista? Esta es Unas Pegatinas Estrellitas Encontrémoslo todos juntos Oh, pegatinas de estrellas ¡Sí! ¡Te atrapamos! Encontramos a todos Tú, tú Estás arrestado Tú, tú Estás arrestado Arrestado No puedes huir Super duper Rescatadores Si lo somos Misión cumplida ¿Quién tomó el neumático dorado? ¿Usted dice que la exposición principal El neumático dorado Que brilla por siempre No está Sí No puedo creer que esto suceda Estuvimos meses preparándola Todavía no ha terminado No se rinda, director Patrulla Roger la encontrará para usted Pero... ¡Mira! No hay ninguna pista No sé dónde podría estar Director Miremos más de cerca ¿Quién tomó el neumático de oro? ¿Quién tomó el neumático de oro? ¿Hay pistas? Huellas de manos ¿Algo más? ¿Quién tomó el neumático de oro? ¿Quién tomó el neumático de oro? ¿Hay pistas? ¿Ese auto? ¿No? ¿Algo más? ¿Ese auto? ¡Ahí está! ¡El neumático dorado! ¡Te encontré! ¿Quién tomó el neumático de oro? 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 ¡Alto ahí! ¡No podrás escapar! ¡Alto ahí! ¿A dónde se fue el ladrón? ¡Estás bajo arresto! ¡Guau! ¡El neumático dorado está de vuelta! ¡Muchísimas gracias! ¡Con gusto! ¡Solo hacía mi trabajo! ¡Ja ja ja ja! ¡Sí! ¡Ja! 10 ladrones de puntillas que robarán ¡Ja ja 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 ja! Se resbala un ladrón quedas detenido ¡Uno! ¡Nueve! 9 ladrones de puntillas que robarán ¡Ajá! ¡Ja ja ja ja! ¡Muchú llora un ladrón quedas detenido! ¡Tres! ¡Siete! ¡Siete! ¡Siete ladrones de puntillas que robarán! ¡Ja ja 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 ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sinbanbú! ¡Tres ladrones quedan detenidos! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro ladrones de puntillas que robarán! ¡Nam! ¡Nam! ¡No! ¡Siete! ¡Tres! Tres ladrones de puntillas que robarán ¡Ja, ja, ja! Se asustan dos ladrones, quedan detenidos ¡Ocho, nueve! ¡Uno! Una ladrona de puntillas que robarán ¡Niam, niam, niam, niam! ¡Alto! Está comiendo una ladrona, quedas detenidas ¡Diez! ¡Todos atrapados! Diez ladrones de puntillas han sido atrapados ¡Yo y yo hijo! ¡Yo y yo hijo rey! La super patrulla salvó la ciudad ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú has visto mi sirena! ¡Mi sirena brillosa! ¡Swish, swish, swish! ¡Limpió la calle! ¡Con cuidado! ¡En construcción! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esas no son mi sirena! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Iyo, io, io! ¡Si hay peligro! ¡Iyo, io! ¡Te protegemos! ¡Oh, io, io, io! ¡Mi sirena encontré! ¡Esta es! ¡Ja, ja, ja, ja!